Otra de la tarde tenemos una reunión con el asesor de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social de la región. Él está viniendo a ver nuestra problemática de las personas con discapacidad sobre la inclusión laboral. ¿Qué temas se van a contemplar dentro de lo más importante, por ejemplo? Es la inclusión, los trabajos que se van a hacer para las personas con discapacidad, por ejemplo, las rampas, los pasamanos. No sé si la verdad ha sido el terrapuerto. El terrapuerto, cuando una persona con discapacidad quiere viajar a Chocope, tiene que ir a una vuelta hasta el último para que venga el paralelo de Chocope. Tomando esos riesgos que ya conocemos y que mediante todas tus informaciones, a través de los medios, de alguna manera ha tenido el éxito con relación, por ejemplo, a las rampas del barrio Obrero. Sí, bueno. Que han sido mejoradas, ¿no? Claro, eso yo presenté una solicitud solicitando que se hagan de nuevo las rampas según Conadis. O sea, Conadis te manda unas medidas y eso es lo que han hecho ellos. Y eso es bueno para nosotros. ¿Qué otros temas puntuales se van a desarrollar en esta reunión? Mira, lo que queremos sobre todo, ¿no? Acá te digo que la población del distrito de Casagrande, las personas con discapacidad, carecen del carné de Conadis. Y el carné de Conadis es muy importante para las personas con discapacidad. Inclusive para viajar en avión te descuentan el 20%. Cruz del Sur también te descuentan el 20% cuando quieres viajar. Entonces, para tener tu silla de ruedas también tienes que tener tu carné de Conadis. Para ser tomado en cuenta en el 5%, también tienes que tener tu carné de Conadis. Ahora, en la localidad existen muchas personas que cuentan ya con carné de Conadis. Sí, ¿qué te digo? Por ejemplo, del 100%, contrarán el 25% y el resto no lo tienen. ¿Por qué? Porque realmente los médicos, o sea, ir a sacar al Hospital Belén es dificultoso que una persona con discapacidad vaya, ¿no? Entonces siempre han venido los médicos hacia acá, pero eso costaba un dinero y eso lo pagaba la municipalidad. Ahora la municipalidad, cada vez que vamos a verlo por un presupuesto, eso nos dice que no hay, no hay para ellos y no será para nosotros, ¿no? Bueno, no podríamos decir desafortunadamente, pero sí sabemos y conocemos que hay personas que nacen con discapacidad que no los privan, obviamente, de desarrollar otro tipo de habilidades. ¿Es para ellas también este interés de ustedes mediante esta lucha que hacen? Claro, es para todos. Por eso que te digo, ¿no? Que lo que queremos nosotros es que sea dotativo todo, todo que sea dotativo. Y llegar a un acuerdo también con los niños que son discapacitados, de extrema pobreza, que no tienen. Entonces que al papá se le dé un espacio también, un trabajo de tres meses. La invitación es general para todo el pueblo. Sí, para todos, para todos. ¿A qué hora será? Hoy día a las 4 de la tarde se va a hacer en el Sindicato Único de Trabajadores.